bienvenidos en este vídeo aprenderemos a crear grupos en sotero esta herramienta nos permite la colaboración en línea a través de la creación de grupos públicos y privados para esto debemos dirigirnos a la página web de sotero y acceder a nuestra cuenta luego hacemos clic en grupos desde esta parte podemos buscar o crear un nuevo grupo ahora definimos un nombre y seleccionamos el tipo de grupo público o privado hacemos clic en crear grupo ahora veremos una configuración que podemos modificar de acuerdo a nuestras necesidades guardamos ajustes y desde este momento podemos volver a la configuración de grupo acceder a la configuración de miembros o a la biblioteca desde configuración de los miembros podemos actualizar roles enviar invitaciones desde esta opción escribimos el correo de la persona que vamos a invitar hacemos clic en enviar invitación y al correo le llegará la invitación para que se una a este grupo si esa persona no tiene cuenta de sotero le notificará a su cuenta la creación de esta una vez creada la cuenta ya podrá visualizar el grupo que se ha conformado nuevamente podemos regresar a la librería ya sea desde el aplicativo web o desde la versión local y desde acá visualizaremos el grupo creado desde este momento podemos hacer toda la gestión de referencias de la forma habitual como lo realizaríamos con las diferentes colecciones de nuestra librería